Una para la cocina que va a ser lista y tiene una parte que es de los días y otra parte que es normal. Vamos a mirar aquí unos comandos que son muy interesantes y ya los han manejado. El primero se llama Extrude, ya lo saben, pero Extrude tiene un elemento clave que se llama y también vamos a ver el Array 13. Array 13. Cuando ya terminamos esto, iniciaremos con el trabajo después. Tengan en cuenta que el trabajo que deben hacer mañana deben estar los planos que van a trabajar y el sábado puede leer los planos a aplicar hasta donde vamos. Bueno, muy bien. Pongan atención entonces, vamos a trabajar esto. Lo que vamos a hacer aquí es directamente, no vamos a hacerlo afuera, sino directamente sobre la ventana. Para que haya mejor comprensión, voy a ponerlo en WordPress. Y voy a cambiar el color a un color amarillo. Entonces, iniciamos aquí. Lo primero que vamos a hacer es dibujar sobre esta altura lo que sería la sección de esa ventana. La celosidad solamente tiene un rectángulo. Entonces, con polilínea PL dibujamos aquí y de espesor le damos .04. Cerramos aquí y le doy cloro. En otras palabras hice un rectángulo ahí. ¿Está claro? Esta sería la sección de la ventana. Ahora bien, por favor, luego de haber dibujado la sección, hacemos lo que se llama un recorrido con 3D Poliline. 3D Poliline. En Draw, en 3D Poliline. Aquí no lo veo, por eso hay que ir a Draw, en 3D Poliline. Miren donde empiezo, desde donde está la sección. Subo, volteo y bajo y termino aquí, en el principio. Si ustedes son observadores, no he movido para nada la pantalla. Espero que no lo hagan. Si quieren un buen resultado. Ahora bien, terminado el recorrido, vamos a Extrude. Extrude. La parte de abajo me dice seleccionar objetos. Selecciono la sección. Enter. Y observe que está la palabra PAT. PAT. Pico PAT. Me pide seleccionar el recorrido. Lo toco y quedó la ventana. Quedó el marco, quiero decir. ¿Está claro? Bueno, con esto he hecho el marco, pero ahora sí, ahí está. Vamos a hacer las persianas. Ahora, ¿cómo hago eso? Voy a cambiar el color para diferenciar a un SIA. Después de haber hecho el marco, hago hago un rectángulo, tomando como base el marco, mírenlo bien, hasta el otro extremo. Ahí han visto o ven el rectángulo. Luego lo extruyo. Extruyo 5 milímetros .005. Luego lo levanto con MU. Lo levanto .10 centímetros. Ahí está levantado. Enseguida lo roto. ¿Con qué? Con Rotate 3D. Aquí está. 3D Rotate. Selecciono y me pide colocar esta brújula. La voy a colocar en la mitad de los extremos. Cualquiera de los dos. Voy a poner aquí para que lo vea. Seleccione el eje de rotación. ¿Cuál será? El rojo. Y le doy 45 grados. Recuerden que la celosidad debe quedar hacia acá, porque si no, dentro del agua. ¿Está claro? Ahora bien. 10 centímetros. Ahora voy a cometer un error, porque seguramente ustedes también. Bien. Y le daremos la solución a ese error. Enseguida entonces, me voy a Array 3D. ¿Dónde está aquí Array 3D? Aquí está. No, eso no es. Bueno, entonces me voy a Modify. 3D Operation. Y aquí está. 3D Array. Mucho ojo. Selecciono. Selecciono el vidrio. No hay más enter. ¿Rectangular o polar? Rectangular. ¿Cuál es el número de pilas? Pilas entonces serían las que van en el sentido del vidrio. Lsequ Anfang. Más o menos esto tiene. 60 centímetros. Pongámosle, 5, 6 de esto. Pongámosle 6. Enter. ¿Cuál es el número de columna? Pues, una sola columna. No vamos a ser más. Uno. Enter. ¿cuál es el número de niveles? niveles son los que van en sentido Z de hecho ya cometí un error vamos a ponerle 6 ¿cuál es la distancia entre filas? ahí está el error que no hay fila ¿cierto? ahí no hay nada entonces me voy a regresar otra vez volvemos, vuelvo a explicar en modify 3D operation 3D mirror perdón, array selecciono el vídeo enter rectangular o polar rectangular ¿cuál es el número de filas? una porque las filas son en plano entonces solamente hay una columnas una que es la que se levanta ¿cuál es el número de niveles? 6 ¿cuál es la distancia entre los niveles? 0.05 y ahí estamos en este caso no hubo no hubo el problema que pensé que iba a suceder pero es probable que suceda voy a volver a hacerlo y les voy a recomendar que deben hacer para aplicarlo entonces modify 3D operation 3D array selecciono enter rectangular filas 1 columnas 1 niveles ya vieron que hay más niveles pongámosle 12 niveles distancia entre los niveles 0.05 en este momento desactiven los OSNAP es importante eso porque es probable si quieren lo lo prueban que se les salte los vidrios para que ellos no salten se apaga en este momento el OSNAP le doy enter y ahí quedan los vidrios si se salieron pues no es más sino borrarlos borro aquí y ahí quedarían entonces la celosía como se pensaba ahí está ¿está claro? que no está claro bueno entonces hagamos esta dije entonces lo primero hacer la sección del marco si me ponen atención y escriben creo que se les va a facilitar que la memoria a corto plazo es lo más común entonces cambio el color para que puedan observar lo voy a cambiar amarillo con polyline hago sobre una de las esquinas miren cuál es el problema de trabajar en conceptual por eso es bueno siempre hacerlo en maña miren para donde es de la línea pues acostúmense a trabajar en maña aquí está polilínea cierro aquí muro polilínea ya que aquí para acá .04 cierro acá perpendicular si miren que no quiere entonces le doy .15 y close ahí está la sección repito observen que yo no he movido la pantalla me voy a draw 3d polyline aquí no hay que entender nada sino seguir la secuencia pico la esquina y dibujo el recorrido de la ventana miren por todos los extremos y finalizo donde comenté entre ahí está claro o no voy a extrude me pide que seleccione la sección enter y inmediatamente tomo la opción path tomo path y le muestro el recorrido y ahí quedó el marco de una vez hecho enseguida voy a cambiar el color a un para que puedan ver el vidrio entonces hago un rectángulo de esta esquina a esta otra esquina ahí quedó mal muchas veces los dos map saltan por eso es importante hacer desde acá arriba hasta acá que es mucho más claro parece que no vamos a ver también lo podemos hacer con caja con caja en vez de rectángulo de una vez lo excluyo con punto cero 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 cinco miren que ahí quedó el vidrio sin necesidad de excluir lo levanto move punto diez con rotate 3D selecciono enter y coloco la brújula sobre la mitad de la celosía elijo el eje de giro que sería el verde y le doy menos 90 ah perdón era 45 ¿no? bien elijo el vidrio coloco la brújula aquí verde el eje y le doy menos 45 ¿quedo bien? entonces otra vez rotate 3D elijo el vidrio coloco la mitad elijo el eje verde de giro y le doy 45 grados bien ahora voy array 3D modify 3D operation 3D array selecciono enter array rectangular número de filas una número de columna una número de niveles 10 distancia entre ellos punto 05 clima quedó como este se sale lo borro y este alcanza ahí entonces quedan las dos ventanas contra lucía dije que son las del van ahora está clara ¿se lo puede hacer un es clara? si puede hacer lo hago aquí es para los que no entienden ahora vamos a hacer esta ventana de la cocina aplicando los dos tanto la celosidad como la ventana normal para eso hacemos un giro aquí en isométrico de sureste y aquí tengo la ventana de la cocina esa línea que ustedes ven aquí es precisamente el error que se tiene en el plano cuando se cree que las líneas estuvieron bien hechas tuvo que haber una pequeñísima mirenlo ahí inclinación para que se generara esa línea por eso no se puede borrar bueno en fin primero vamos a hacer la ventana normal nuevamente me voy a with them y aquí observen voy a ampliar esta zona para que vean como es la sección con polilínea dibujo aquí espesor .04 subo .07 volteo .02 subo .005 volteo hasta aquí .02 .02 subo el pisa .02 hacia allá .02 y termino con .08 .06 perdón y cierro .10 .10 .10 esta aguja mal puesta bueno voy a repetirlo porque aquí no me acepta .10 .10 .10 dígame .10 .10 .10 .10 .10 estoy dibujando el marco con el pisadillo hacia adentro .04 tiene espesor subo .07 volteo .02 y aquí doy el espesor del vidrio .005 .02 .02 y dibujo el pisadillo .02 y termino aquí para que de ahí serían 8 centímetros menos 2 6 menos 5 sería 7 9 5 cierto 7 punto perdón 0 punto 7 9 5 a ver sería 0 punto 0 eh son 8 menos 2 6 6 menos 5 a son 5 0 5 5 listo y cierro close ahí está mire la sección del marco de esa ventana ahora dibujo el pad como con draw 3d polyline inicio desde la sección subo ojo voy hasta la mitad bajo en la mitad y cierro aquí inmediatamente doy extrude selecciono la sección enter y toco pad que es el recorrido ahí lo tiene quedó la ventana con pisa vidrio incluido y todo lo demás yo lo quiero ver en conceptual ahí se puede observar la ventana que me falta el vidrio como lo hago voy a cambiar el color en propiedades voy a cambiarlo por el amarillo y voy a hacer una caja pero esa caja la voy a hacer con vértices en 3d si ustedes observan este lado es imposible determinar cual sería ese punto de manera que no la metan por ahí si lo veo por acá es mucho más fácil miren el espacio del vidrio entonces me voy de este extremo observen de aquí hacia arriba en el otro extremo este de acá pim y quedó el vidrio ahí tienen ya habíamos visto eso como hacer una caja teniendo en cuenta que es en 3d ves ahí está el vidrio con el pisa vidrio atrás mirenlo ahí completo entonces ahora hagamos la parte de la ventana de acá me voy a wiffen otra vez con polilínea dibujo primero la sección de aquí de aquí para abajo .04 para arriba .15 y perdón .15 y cierro con C .15 ahí está la sección ahora que hago el pad pero ojo esta sección no es hacer todo el marco todo el recorrido aquí sino que debería ser una u hasta aquí de aquí acá porque el marco de la mitad es el que tiene el espesor de todo el marco de la ventana si yo lo hago aquí va a quedar 8 centímetros entonces ¿qué debo hacer? observen primero esta sección la tengo que girar con Rotate 3D en el eje rojo 90 grados bueno la muevo move muevo esta sección de este punto aquí no me quiere recoger ah es que están desactivados de aquí aquí ¿se fijan dónde está? y debe quedar vertical entonces ¿cómo hago el camino? observen Draw 3D Polyline inicio donde está la sección pico aquí pico acá y termino en esta esquina Enter ahora Extrude selecciono la sección Enter tomo el recorrido el camino Pad y lo toco y quedó observen todo ese recorrido lo que podrían hacer en este momento es unir las dos ventanas para que queden la mitad de cuatro entonces hoy unión de la ventana normal con esta y quedó una sola ventana ahí pueden observar que no hay ninguna división aquí y el recorrido es normal ahora le vamos a colocar la celosía pues nuevamente me voy a Weirframe que debo hacer primero con una caja de aquí hasta acá y le doy un espesor de punto cero cero cico subo como el vidrio punto diez roto el vidrio con un eje que quede en la mitad y el eje sería el verde ¿cuánto el ojido? menos 45 ahí si queda ¿por qué? porque la x está al revés acá ahora le doy modify 3D operation 3D array selecciono enter rectangular una sola fila una sola columna y los niveles que podrían ser unos 20 niveles distancia entre ellos punto cero cino y ahí quedó la cero cino podemos ver entonces en conceptual como queda la ventana de cocina que debe tener las dos acciones de ventilación y la de iluminación ahora si nos devolvemos a nuestra vista normal isométrica esto ya no me sirve y tengo ya el trabajo de ventana sobre la vivienda por favor entonces haga esto que acabamos de hacer bien en vez de ahora y empezamos a hacer las puertas listo bueno vamos acá busquemos girar un poco la maqueta buscando una puerta bueno creo que esta va a ser la la base vamos a ver aquí aquí va a ser esta de aquí para que la tengamos en cuenta bueno miren pongamos esto en refram y lo primero que hacemos y por favor presten atención a eso esto no es tu mismo ni tampoco es para que ustedes se pongan a memorizar esto esto no es de memorizar es sencillamente leer lo que pide y no más yo no entiendo por qué se complican tanto en eso polilidea dibujo aquí la sección punto 15 y la puerta va a estar hacia este lado se supone que perdón la puerta va a abrir hacia hacia el lado de la pared la batiente debe estar hacia adentro entonces aquí debe tener .02 bajo .08 y volteo .02 esa es la batiente para terminar aquí en en la pared esa es la sección primero primero la sección en donde en uno de los extremos ahora que usted va a hacer esto no mueva la pantalla cuando va a hacer el recorrido no mueva la pantalla ese vicio de estar moviendo esto así porque si llega un momento en que llega un momento en que bloquea el programa cada movimiento es una orden es como ponerle a usted a decir 20 veces preguntarle algo a ver si no se bloquea ahora voy a draw 3d polyline y empiezo donde inicié la sección esto no es iniciar donde yo quiera por eso se hace la sección donde inicio la sección hago el recorrido en el lugar o hasta donde se supone que termine el marco si me comprenden es como decirle vaya camine por todo ese recorrido y termina ahí no más terminado aquí miren que no he movido esa pantalla para nada voy a extrude selecciono la sección enter porque no hay más me sale la opción pad pad p y toco el pad eso es todo y no es porque es una puerta va a ser diferente lo que estamos haciendo la misma cosa ahora para hacer la nave voy a cambiar el color por un ciam y hago una caja es que todo lo que aquí hemos hecho es extrude caja extrude caja extrude caja ya ven ahora miren de este punto voy a hacer una caja de aquí me voy hasta el marco hasta donde a la mitad del otro marco aquí y quedó la puerta eso es todo mírenla ahí entonces le doy contextual y ahí está la puerta de este lado y también está del otro lado ahí está pues quedó bien la puerta esa puerta pues es una puerta entamburada digamos que para las alcobas ahora vamos a hacer una puerta que es para la puerta principal esa tiene algunas cosas diferentes a la otra tener algo diferente distinto vuelvo a mi isometría normal aquí es la puerta voy a girarla para observar bien ese vano ves la puerta tiene un metro de ancho cierto y la altura es dos diez recuerdan como hicimos la ventana la hicimos por parte vamos a hacer lo mismo con esta puerta entonces que hacemos primero un rectángulo aquí con D de dimensión me pide me pide el largo que es el sentido x sería dos diez por el sentido y que sería uno esa es la puerta ahora con offset o de punto cero dos enter o enter punto cero dos hago una paralela que sería la el tamaño de la batiente y otro que sería para el marco recuerden que la puerta acá abajo no voltea por eso exploto esto x y con trim borro esta línea con trim borro esto o bueno también lo puedo hacer con erase para que no trim no creo que funcione bueno si aquí voy a hacer este límite una línea ahí otra línea acá porque como se borran esos espacios con tílex hago los 90 grados y eso es 2D y finalmente extiendo estas líneas que quedan las extiendo a la línea base y ahí tengo el mar ahora si entonces lo copio voy a copiar cada 2 metros 4 ahí está que voy a hacer aquí voy a hacer la primera recuerda la maqueta de la ventana la misma cosa borro esta línea interior que no la necesito y dejo solamente el marco grande en esta voy a hacer la batienda es es decir borro el marco externo ahí y esta la voy a dedicar para hacer la nave en realidad aquí lo que necesito solamente es la línea interior les borro aquí y dejo esa parte interna es más puedo cerrarla porque esa sería la nave perdón estoy mal la nave tiene que llegar a quedar tapando la batiente luego la línea que debo dejar es la del medio para la nave entonces los dos extremos y el dos interno se borran y dejo la parte interna pues ahora sí puedo cerrar aquí esta línea para que quede el tamaño de la nave ese ahí está aquí también hubo otro error que tiene solución ahí entonces tenemos el marco grande la batiente y la nave ustedes ya manejan esto entonces ¿cómo van a hacer este marco? podrían hacerlo ahí con B-Poly porque no me va a generar aparte de que no está cerrado no me va a generar otra región diferente con P-Point pico interno sale este mensaje porque no lo tomé interno voy a ampliar un poquito y pico adentro ahora sí enter ahí quedó la región le doy exclude selecciono lo de adentro ojo con eso lo de adentro porque si no esto por ejemplo ahí está mal elegido ahí sí extrude y levanto punto cero quinto perdón punto quinto ese es el ancho del marco ahora voy aquí a hacer la batienda entonces le doy B-Poly Big Point y selecciono la parte interna ahí quedó enter extrude L y le doy punto cero cero aquí ya está fácilmente ya puede unir estas dos con move voy a mover este y lo voy a colocar allá dos metros ahí está y lo que hago ahora es de una vez unión para que me queden las dos piezas en una listo eso es con esa parte del marco ahora si pensemos como vamos a hacer la nave vamos a hacer unas líneas en base que son importantes cuando se hace una puerta por ejemplo un offset de punto veinte que es la que se deja un marco aquí que sirve para colocar bisagras y otro marco acá que sirve para colocar la chapa en la base hay otra madera para proteger la puerta de la humedad y en la parte de arriba otra que sirve para los golpes que tiene arriba y hay una importante que es en la parte no en la mitad esa altura es más o menos de punto ochenta de aquí hay más otro offset de punto veinte miren cómo se marcó la fuerza ahí está es más cuando si una fuerza está bien hecha por ejemplo esto no debe haber partido igual a la no se colocan en la mitad hay una que debe estar aquí otra debe estar aquí donde abre la puerta y otra abajo donde reciben la puerta así se cree que todo es una mitad dice el marco de la puerta aquí vamos a colocar la chapa y estos estos de aquí vamos a hacer unos tableros de esa manera vamos a diferenciar la puerta principal ¿está clara? esa es una puerta que me estoy inventando ustedes la pueden inventar mejor todavía que esta bueno voy a cambiar el color a este amarillo y voy a iniciar con la la nave con una caja de aquí a acá y levanto punto cero cero cinco perdón perdón me fue mal el espesor punto cero cinco son cinco centímetros los que tienen la nada tienen la hay que estar muy atento con las medidas y con lo que se está haciendo vamos a hacer un tablero para afuera un tablero para adentro va a hacer una serie de ejercicios que ya después ustedes eligen entonces voy a wireframe para poder ver la malla de abajo y construyo una caja a ver quiero saber aquí le voy a colocar punto cero dos centímetros esta caja la parte de abajo se supone que quedó hacia adentro igual quiero hacer arriba cuanto debo subir subir una copia para que la caja me quede embebida en el marco cuanto la subo punto cero que punto cero tres ahí quedó listo muy bien ahí está a ras miren la en la parte de arriba estoy trabajando arriba y abajo vamos a hacer el otro pero estas van a quedar por fuera entonces hago una caja de aquí a acá con menos punto cero dos desde que esa quedó hacia afuera hago una copia vamos a ver y pregunto cuanto debo subir esta para que quede por fuera seguro 5 bueno 3 punto 05 no sé por qué pero resulta que estoy diciendo que hay dos centímetros hacia afuera y yo quiero que esta quede encima debo tener 5 más 2 para que quede afuera pero ustedes me dijeron que 5 ahí tienen el error move entonces p perdón l y la subo punto cero dos para que quede como se había querido hacer un tablero afuera un tablero por dentro ahora usted elija hay muchas cosas que usted puede hacer con esto por ejemplo voy a sustraer de este tablero enter el interno para que me quede esta forma del tablero puedo hacer por ejemplo que este filo quede redondeado como lo hago con filet recuerdan filet aquí no lo veo y no esta aquí entonces lo vamos a buscar acá modify filet aquí esta pico filet le pico una de las aristas y me pide el radio con que voy a redondear recuerde que ese borde tiene dos centímetros máximo puedo darle punto cero dos para que quede redondeado luego toco las demás y le doy en listo ahí quedó miren el tablero con las aristas redondeadas hacia adentro como también puedo hacer muchas cosas más hacia adentro hacia afuera por ejemplo aquí hacer otro marco para que quede dentro de este mismo otro tablero hacia adentro eso es lo que va adornando la puerta vamos vamos a hacer esta por ejemplo al revés es decir en vez de bocelar hacia adentro bocelamos hacia afuera entonces como estoy en fillet toco una de las aristas el radio es punto cero dos y toco las demás esta esta y esta enter y ahí quedó una hacia adentro y la otra hacia afuera para que vean otras opciones voy a hacer una caja aquí una caja cualquiera vamos a darle punto cero cinco de espesor y voy a copiar varias de para hacer algunas por ejemplo puedo generar esto como un cojín y redondear todas las 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 esquinas dejarlo redondo totalmente aquí con el mismo comando fillet f toco una como esto tiene cinco de espesor voy a darle punto cero veinticinco de radio toco las demás enter y hago el mismo ejercicio en la parte de abajo es decir selecciona este enter y toco las secciones aquí acá volteo aquí a y volteo esta de acá listo ahora le doy enter y fíjense como queda totalmente redonda hagan de cuenta un cojín este de acá lo voy a hacer con otra opción que se llama chamfer el chamfer es una no es este corte redondo sino que es un corte diagonal en ángulo y se puede hacer de varias maneras entonces voy a modify y aquí está chamfer mirenlo aquí el dibujo lo está mostrando de que hay una esquina selecciono una esquina le doy enter me pide la primera distancia que tiene 2 voy a darle .02 luego me pide la segunda distancia pongámosle .03 y hago entonces la selección de las aristas y le doy enter bueno no hizo nada vamos a ver otra vez aquí si no funciona con listo listo y listo ahí está entonces esta no me funciona sino con cada uno ahí está el chamfer miren lo pico otra vez la arista selecciono la arista nuevamente y le doy enter ahí queda el otro y así uno por uno puedo hacer el chamfer le doy enter otra vez para hacerlo nuevamente aquí enter 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 selecciono el lado enter y quedó el chamfer por último el otro lado enter selecciono la arista enter 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 toco el ángulo y enter listo miren como queda esto se llama punta de diamante ahora otra manera de hacerlo con el mismo extrude pack puedo generar eso venga me organizo aquí porque me estoy descontrolando ahora ahora sí entonces fíjense como lo hago con extrude perdón con caja hago una caja dice especifica el segundo punto de altura ah bueno entonces es con extrude pack entonces voy a hacer un rectángulo y le voy a dar extrude al rectángulo si ven y marco aquí esto que dice taper ángulo ahí se me perdió otra vez extrude enter y pico taper observen que hace una inclinación hacia abajo en esto les quiero decir algo desde el principio dije observen la UCS si ustedes la ven la Z se ha cambiado de sentido entonces va a haber algún problema en relación el taper es este que puede ser hacia adentro o hacia afuera pico y ahí está el mismo chamber puede ser solo que este lo hace desde la esquina hasta la otra esquina de manera que tienen muchas opciones ustedes para trabajar ahí y creatividad la que ustedes quieran refiero por ejemplo a que puedan hacer otra caja por decir por decir algo lo voy a hacer aquí un poco rápido digamos esto si yo hago una caja aquí lo voy a hacer y voy a hacer una caja aquí subo y recuerden se puede hacer una sustracción grande entre pequeños entonces queda un tablero con algún agujero que puede chaflanear o puede filetear en los extremos listo ya que ustedes saben esto decidan que van a hacer con esa puerta como la van a hacer que imaginación tienen para desarrollarla ahora por último debemos colocar la chapa como la la batiente está aquí ojo con eso la puerta va a quedar con la batiente hacia allá ¿cierto? y la puerta es izquierda lo que significa que la chapa debe quedar en el lado izquierdo de esta puerta vuelvo a ponerla en Winframe ojo por favor una línea en esta para marcar el centro de esa chapa voy a empezar a hacer chapa ¿qué hay primero? si observan la chapa tiene un anillo en la base entonces elijo aquí cilindro en la mitad hago un cilindro que tiene radio .03 y de alto .003 milímetros ahí está el radio la base sobre la base hay otro elemento es otro cilindro miren bien que cuando yo marco el cilindro tiene dos centros una baja una arriba siempre debo seleccionar el de arriba y le doy .025 y de alto .04 perdón este cilindro otra vez .02 y hacia arriba .004 milímetros ¿qué puedo hacer con esto? también puedo filetearlo fíjense bien filet selecciono la esquina y le doy un radio .002 enter y queda fileteado ese anillo ahora voy a hacer otro anillo o digamos aquí ya el pistillo que sería .01 aquí vamos a dar .05 y en el final hay una esfera esfera aquí que sería de .03 de tal manera aquí no voy a poder ver la chapa porque la estoy construyendo por debajo de la madera ¿verdad? voy a sacarla para que la podamos observar la voy a sacar unos 50 centímetros aquí está ahora sí miremosla en modo conceptual ahí está la chapa ¿listo? que quiere usted hacerle el pistillo aquí saliendo lo puede hacer haga otro cilindro de radio .008 vamos a hacer aquí otro cilindro .008 y lo levanto y ahí está si usted quiere también lo puede sustraer de la esfera el cilindro y queda como si estuviese un libre ahí está la chapa ahora una unión todo para que no haya ningún problema de movimiento entonces hago la unión de todo esto ahora que quedo unida la puedo colocar acá pero la debo levantar ¿cuánto? para que quede arrasa aquí ¿cuánto? .05 muy bien y la voy a poner de otro color para poder la diferenciar un poco vamos a ponerla azul y la muevo para montarla en la puerta ¿cuánto? .50 ahí quedó esa es la chapa sin embargo esa chapa también debe quedar por debajo no voy a dibujar la chapa por debajo pero si voy a aplicar un comando que se llama mirror 3D para los que están interesados ¿cómo hago ese mirror 3D? muy fácil usted tiene vamos a tomarlo aquí en modify 3D operation mirror mirror 3D vamos a ver que me pide ese mirror me dice aquí yo puedo hacer mediante un objeto mediante el eje Z una vista o planos XY o tres puntos vamos a hacerlo con tres puntos ¿cuál sería el primero? la mitad de este la mitad de aquí y la mitad de acá ahí le digo enter y quedó la chapa hecha por debajo ahí la tiene el mirror con tres puntos lo que estoy haciendo con los tres puntos es indicando un plano o también lo puedo hacer modify 3D operation 3D mirror selecciono la chapa y lo voy a usar con el plano XY él me dice póngame un punto de ese plano lo coloco en la mitad y listo ahí ahí quedó la chapa otra manera de hacer el mirror ahora como ya está listo monto la nave sobre el marco le doy move selecciono y monto este extremo sobre este extremo de acá aquí y ahí quedó la nave hecha está claro háganla entonces ya el resto ustedes lo saben cómo voy a meterla aquí con align con levantarla con con todo lo que ustedes saben la van a meter ahí o ya por ejemplo yo con align 3D puedo hacerla y montarla ahí vamos a intentarlo entonces modify 3D operation align 3D selecciono enter y indico tres puntos esos tres puntos van a ser estos en orden voy a ponerlo en modo wireframe para ver mejor la posición de hacer un poco más cerca la puerta ahí para que le vea la acción le doy he hablado todo el día entonces voy a tomar este punto de aquí que sería el que va aquí ¿verdad? este de acá que sería el que va acá y este que sería el que va aquí no este de aquí va a este extremo este va a este extremo y este va a este extremo entonces listo modify 3D 3D align selecciono y listo coloco entonces 1 2 y 3 ahí está ¿dónde pongo pongo el 1? aquí 1 donde pongo el 2? aquí y el 3 perdón ya me equivoqué me equivoqué vuelvo a hacerlo enter selecciono objetos y digo primer punto este de aquí segundo punto este de aquí y tercer punto el de aquí ahora sí el primero lo pongo aquí adentro 1 el segundo aquí adentro 2 y el tercero también aquí ahí quedó la puerta como se quería ahí está luego pueden borrar estas líneas que ya no se necesitan ¿cierto? esta esta y esta a veces bueno esta va a complicarse la vida mejor más fácil en web aquí sí es mucho más sencillo ubicar estas líneas y borrar ahí ya quedó la puerta principal hay un error que se cometió ¿quién me dice cuál fue? ahí está ¿cuál fue el error? ¿ah? ¿en qué layer estoy haciendo esas puertas? ventanas debía entonces crear un layer nuevo que se llame puertas puertas doble clip cierro y pues voy a seleccionar la puerta esta esta y esta y las coloco sobre el layer puertas listo ahí está entonces ya solucionar el problema entonces hagamos puertas y con y ab y y Gracias.